El gobernador Rutilio Escandón Cárdenas inauguró 1.5 kilómetros de camino Sinatalpa-Rafael-Cal y mayor en el municipio de Cintalapa, donde refrendó además su compromiso con este municipio y la región Valles-Soque para seguir construyendo obras carreteras que unan a las comunidades y permitan, por supuesto, un traslado mucho más seguro y rápido de las personas y de los productos. El mandatario agregó también que en esta zona se han construido casi 6 kilómetros, además de que se han impulsado acciones y obras en materia de salud, educación y campo, entre otros, como son también los apoyos sociales que se entrega el gobierno de México y que el gobierno estatal contribuye en su dispersión a fin de que lleguen a todas las comunidades de Chiapas. Amigas y amigos, hoy debemos de mantenernos así, compactados, porque somos los mismos, venimos de lo mismo, de una gran lucha. Y yo les quiero decir a ustedes que tengan confianza, que no les vamos a fallar, porque con todas estas acciones se está recuperando lo que se había perdido, que es la confianza del pueblo.